¿Cuál es la influencia de la heterogeneidad y variabilidad espacial de las propiedades del medio poroso en los procesos de flujo y transporte? Entonces, revisar algunos trabajos en proceso y bueno, las conclusiones. Primeramente, bueno, el flujo de agua y transporte de solutos es un medio poroso, en principio o el principio para describirlos son la ley de Darcy y la ley de Fick. Son ecuaciones que ya son bien conocidas, clásicas y bueno, dependen de dos parámetros, conductividad hidráulica y dispersividad. De hecho, bueno, en el caso de ley de Darcy, esto es un poco más sencillo físicamente de explicar. En el caso de la ley de Fick, en realidad esto es un modelo que se usa para englobar no nada más difusión, sino también dispersión hidrodinámica. Es decir, variabilidad de la velocidad del fluido a escala de poro, pero como no nos queremos meter, o típicamente uno no se quiere meter en esa variabilidad a escala de poro, entonces se modela como un proceso difusivo. Entonces, estos parámetros, conductividad hidráulica y coeficiente de dispersión, bueno, son, típicamente se considera que son parámetros del medio, es decir, constantes de esas características de esas formaciones porosas. La situación, bueno, es que típicamente el medio natural es un poco más complicado, ¿no? Bueno, las formaciones naturales son bastante, bastante heterogéneas y eso nos lleva a que típicamente no podemos conocer completamente sus características. El ejemplo típico o el caso típico que tenemos es que podemos tener unas cuantas mediciones de las propiedades de ese medio y resulta que, bueno, estamos interesados en hacer predicciones sobre la carga hidráulica, que sería la variable que nos daría el estado energético del agua en el medio poroso, en otras, en puntos diferentes. Al hacer esto, bueno, aún si usáramos, aquí el dato fino o el punto es que el valor de carga hidráulica en estos puntos dependen no nada más de las propiedades aquí, sino de las propiedades en todo el medio y sólo conocemos unas cuantas de ellas, ¿no? Entonces, típicamente sólo tenemos mediciones limitadas. Al tener mediciones limitadas, pues es necesario extrapolar o tomar una decisión sobre qué es lo que hay entre los puntos medidos y esto introduce error e incertidumbre y, adicionalmente, para poner las cosas más interesantes, los valores medidos dependen de la escala de medición. Entonces, la representación hidrogeológica tradicional, pues no permite resolver estos retos ni proporciona medios cuantitativos para evaluar la incertidumbre asociada con tomar esas decisiones sobre interpolar, etc. Aquí me gustaría, en todo caso, señalar que este tipo de situaciones ocurren no nada más en medios porosos naturales, pueden ocurrir también en medios porosos artificiales, en general en medios porosos. Bien, los efectos de la heterogeneidad se han observado de diferentes maneras. En particular, bueno, principalmente de dos maneras. La primera es cuando se han hecho pruebas de trazadores en campo. Al hacer esto, pues ha resultado que el coeficiente de dispersión a escala de campo no es constante. Por esto me refiero a que la tasa a la cual un contaminante o un soluto se está extendiendo, está ocupando un mayor volumen, esa tasa no es constante. Si nos basáramos únicamente en la ley de Fick, este término sería constante y obtendríamos una curva donde la varianza espacial del soluto crecería de manera lineal y lo que se ha observado es que existe una no linealidad importante en pruebas de trazadores en campo. Al querer simular esto, resulta que uno tiene que usar coeficientes de dispersión diferentes a medida que va con el tiempo de residencia del soluto. Y eso, bueno, en principio no es consistente con lo típico que se piensa. Lo segundo es, la segunda o el segundo efecto de esto es en laboratorio al analizar curvas de llegada. Estas curvas de llegada típicamente exhiben tiempos de arribo más cortos y el soluto tarda en ser evacuado de la columna un tiempo mucho más largo. Este es un trabajo de Levy y Berkowitz en el 2003 y pues las curvas, el tipo de curvas de salida que se observan no van precisamente con el tipo de solución gaussiana que implicaría una fuente puntual. Entonces, estas dos características, el hecho de que el coeficiente de dispersión cambie con el tiempo incluso con, si yo cambio la fuente de soluto 100 metros más adelante no voy a tener el mismo coeficiente de dispersión que medí después de que inyecté aquí 100 metros más atrás en ese punto. Entonces, esa característica de que el coeficiente de dispersión cambie con tiempo y posición y esta otra característica de que la solución típica de la ecuación de advección-dispersión no describa esas curvas de llegada es lo que se conoce como transporte no figuiano. En particular, a esta situación de curvas de llegada más alargadas es lo que se conoce como, o se le considera indicador de transporte anómalo. Aquí a curvas de llegada me refiero a que nos ubicamos en un solo punto y medimos la concentración de esto conforme va llegando el contaminante. Bien, entonces, bueno, ¿qué hace? Para esto se han propuesto diferentes modelos para transporte, desde ecuaciones en derivadas fraccionarias, se ha propuesto métodos basados en caminatas continuas aleatorias en el tiempo, entre otras cosas. En este caso, nosotros estamos explorando una tercera posibilidad, que bueno, tampoco es nueva, tiene ya rato de haberse propuesto, es una representación estocástica de las propiedades. Entonces, en esta representación, las propiedades, conductividad hidráulica esencialmente, porosidad puede entrar en ese estilo, pero son consideradas como funciones aleatorias con correlación espacial. ¿Por qué? Porque este supuesto, bueno, pues, en principio la heterogeneidad, escasez de datos, múltiples variables que no es posible conocer ni medir, o múltiples factores que no es posible de conocer ni medir. Y para, un poco para que tengan una idea de por qué esta situación no es del todo descabellada, es, por ejemplo, consideremos lanzar una moneda. ¿Qué es lo que hace que lanzar una moneda sea aleatorio? O sea, en realidad, yo diría, ¿dónde está la magia? ¿No? En realidad, si usamos una moneda perfectamente balanceada, simétrica, y empezamos a tratar de controlar diferentes variables, es como lanzarla en una cierta posición, a una fuerza constante, la superficie en la que va a aterrizar, que sea completamente uniforme, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos a disminuir fuentes de variabilidad, entonces empezamos a reducir también incertidumbre, y esto deja de comportarse de un medio tan, de una manera tan azarosa. Entonces, es algo similar con la distribución de los parámetros, típicamente no los conocemos, es decir, no conocemos su distribución, y bueno, también lo hacemos en un marco vallesiano, en el sentido de que a mayor número de mediciones vamos a tener menor incertidumbre. Una vez que adoptamos ese supuesto de que los parámetros son estocásticos, en este caso, el parámetro que vamos a suponer estocástico es la conductiva hidráulica, coeficiente de almacenamiento se podría incluir en esto, pero bueno, en este caso, típicamente, la conductiva hidráulica tiene variaciones de varios órdenes de magnitud, varianzas de varios órdenes de magnitud, y es uno de los parámetros más variables. A partir de esta distribución, se calcula la velocidad promedio en el medio poroso, que entra en la ecuación de transporte, y ese es el parámetro que nos interesa. Entonces, al suponer que la conductividad hidráulica es aleatoria, entonces esto nos conduce a una ecuación diferencial parcial estocástica, y el hecho de que la velocidad calculada por la ley de Arací, tomando en cuenta la porosidad, sea aleatoria, entonces nos conduce a que la ecuación de transporte también es estocástica. Por supuesto, si observan, esta es la ecuación de flujo tradicional y la estructura, me refiero, y esta es la ecuación de transporte tradicional. La única situación es que ahora los parámetros los estamos considerando como estocásticos, y el punto de esto es que entonces las variables, tanto carga hidráulica como concentración, son ahora funciones aleatorias con una distribución de probabilidad, que en general es desconocida, y también, bueno, por supuesto, las podemos caracterizar por sus momentos estadísticos, media, covarianza, etc. Típicamente, bueno, la solución de estas ecuaciones expresa, o digamos el mejor estimado, incesgado que podemos dar de carga hidráulica o de concentración, sería la media de las respectivas medias, y para la incertidumbre, entonces tendríamos que tomar en cuenta la covarianza de estas. Entonces, al expresar la solución en términos de los momentos estadísticos, de ahí viene el término de ecuaciones de momentos. Entonces, aquí estoy ilustrando cómo es la estructura de las dos, tanto de flujo como transporte, para la carga hidráulica media y para la concentración media. Y aquí lo que me gustaría resaltar son estos dos términos. Este término que viene aquí, que se trata del flujo residual, y este término que está aquí, que es responsable del flujo dispersivo. Estos dos términos, en particular, son clave y resultan en un comportamiento no local. En el caso de transporte, típicamente este término se supone que es proporcional al gradiente medio de la concentración. Bueno, de hecho aquí hay un error, aquí no debería haber este dos acá. Este dos, la divergencia está afuera. Este término se considera proporcional al gradiente medio de la concentración y entonces es lo que típicamente se maneja como coeficiente de macrodispersión y es el resultado, daría como resultado ese comportamiento anómalo. Pero el punto además es que aquí, si es posible en todo caso localizar esto, pero el resultado, el coeficiente de dispersión, hemos mostrado que depende tanto de tiempo como de información que tengamos y esto lo resalto en esta otra gráfica. Algunos autores, Newman y colaboradores, han mostrado que este término es en general no local. Para transporte hemos hecho algo similar y hemos extendido la teoría de Newman para este término. Entonces lo que decía es que en general son no locales, es decir, si yo mido las propiedades en este punto, no es suficiente para conocer el comportamiento del soluto o de la carga hidráulica en este mismo punto, necesito conocer información de todo el medio. Adicionalmente dependen de la información que yo tenga, es decir, entre mayor número de información, la influencia de estos dos términos va a disminuir y además dependen también de las condiciones de frontera y también de si estos son aleatorios o no. Entonces, en otros trabajos hemos mostrado cómo esta representación desarrollada, bueno, para ponerlo en términos cortos, hemos desarrollado las ecuaciones exactas que describen estos procesos y también hemos implementado un método numérico. Estas ecuaciones, aunque son exactas, no se pueden resolver directamente. Entonces hemos implementado un método numérico para resolverlas. La manera como lo hacemos, lo implementamos, resolvemos primero flujo y luego transporte usando media y covarianza de la conductividad hidráulica, bueno, del logaritmo de la conductividad hidráulica y comparamos con simulaciones Monte Carlo que es, digamos, que sería lo más cercano a una solución analítica que podemos tener. Lo hemos implementado para un medio artificial con una concentración inicial, una concentración inicial gaussiana con esas condiciones de frontera. Lo que hemos mostrado es que las curvas de llegada, medidas, por ejemplo, en este punto, localizado en este punto, la curva negra es el resultado de la simulación Monte Carlo, que sería, digamos, nuestra solución de comparación. La curva punteada es la curva que se obtendría de un proceso de tipo FIG, la ecuación de advección-dispersión tradicional, y la curva con círculos azules es la solución de las ecuaciones de momento. Entonces, lo que vemos son, primeramente, que la solución de la ecuación de advección-dispersión presenta un decaimiento mucho más rápido que lo que se obtiene con la solución Monte Carlo, que sería, como dije, insisto, lo más cercano a la solución analítica, y las ecuaciones de momento capturan, en buena medida, ese comportamiento anómalo de decaimiento más lento hacia esta parte. Entonces, en ese sentido, nos agrada este comportamiento. El gráfico de abajo es la curva para la varianza. Este otro gráfico es un punto ubicado más hacia aguas abajo, y lo que el comportamiento se repite, me refiero al comportamiento de tipo anómalo, también estamos capturando algo de los tiempos más cortos de llegada con respecto a la ecuación de advección-dispersión, y aquí lo que me interesa resaltar adicionalmente es que en esta situación no hubo ningún ajuste o ninguna calibración. Esta es una simulación, como le llamaríamos, directa, no estamos resolviendo ningún proceso inverso, y las ecuaciones predicen también la variación del coeficiente de dispersión, o digamos, no del coeficiente de dispersión, sino del comportamiento de dispersión del soluto en este caso. Entonces, en esos dos sentidos estamos muy contentos con esto. Cambiando un poco de canal, en todo caso, pero en relación con este mismo trabajo, es que estamos explorando también diferentes maneras de describir la heterogeneidad. Es un trabajo que está haciendo el estudiante de maestría, Priscila Medina, y lo estamos haciendo con Óscar Escolero y Toño Esprío. Esencialmente, estamos tomando información de cortes letológicos de pozos, lo estamos haciendo en un análisis geostadístico, y estamos generando modelos tridimensionales de la variabilidad del subsuelo. En este caso, contrasta con la representación tradicional de representar el acuífero como una capa continua. Adicionalmente, hemos estado explorando también el comportamiento. Si podemos usar información adicional, aquí este es un trabajo que estamos haciendo con Jensen Bautista y Salvador Jiménez estaba en el CIDIR del Poli, en Oaxaca. El punto es que teníamos únicamente 14 pruebas de bombeo, pero teníamos adicionalmente algunas pruebas de bombeo que nos daban valores de conductividad hidráulica, y teníamos adicionalmente 50 datos en los cuales podíamos conocer capacidad específica, es decir, una relación entre caudal y abatimiento que es directamente correlacionable con la conductividad hidráulica. Entonces, sacamos una relación lineal, en este caso, para la conductividad. Calculamos conductividad en más de 50 puntos, hicimos un análisis geostadístico, y entonces obtuvimos una distribución de la conductividad. Y esto Jensen lo está usando para modelar el flujo en el acuífero. Entonces, como conclusiones, principalmente la heterogeneidad imparte un comportamiento no darciano y no fiquiano a los procesos de flujo y transporte de solutos. Bueno, es necesario explorar métodos de caracterización de esa heterogeneidad que tomen en cuenta precisamente la escasez de datos, errores de interpolación, etc. Y desarrollar teorías que tomen en cuenta también el efecto de esa heterogeneidad dentro de las ecuaciones que usamos para representar esos procesos. Y estos métodos, estas teorías, deben evaluar de manera cuantitativa la incertidumbre asociada con las predicciones. Gracias.